de las tres gracias, una mujer absolutamente bella, queridísima por todos, pues ejemplar, modelo en muchos aspectos, hoy nos visita en las tres gracias con muy buenas noticias en su vida, en su carrera, nuevas etapas también que va cumpliendo Ana Sofía Enao. ¡Bravo! ¡Bravo! Es casa pero potente cuando vienes, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes, que siempre que uno viene está contando historias en la casa, chismoseando rico, se pasa delicioso. Pues Ana, tenemos buenas noticias de tu parte, pero antes de irnos a eso, yo quiero preguntarte cómo va tu vida como modelo, qué ha pasado este año para el 2014, ¿los niños van a contar otra vez con tu presencia en la portada de los cuadernos o no? Bueno, este año me dio un receso en la portada de los cuadernos, porque de verdad no me alcanza el tiempo para hacer tantas cosas al mismo a la vez, pero voy a hacer calendario. ¡Ah! Entonces, no los voy a dejar del todo abandonados y los voy a acompañar todo el año de una manera distinta. Lo que pasa es que la gente no sabe y piensa que simplemente el participar dentro de una de estas campañas, vaya y haga las fotos, las fotos se imprimen y se editen y ya quedó. Sin embargo, detrás de cada campaña hay como un apersonamiento de la campaña de parte de Ana Sofía Henao, ¿cierto? Tienes que hacer giras. Esa es la idea. No solo las giras cuando se lanza el producto, cuando se hace el lanzamiento de la campaña, sino que es un acompañamiento general en la preproducción, en la postproducción. Y bueno, como les contaba, por ejemplo, ahorita, la sorpresa que les vamos a contar a todos los televidentes, he estado en este proyecto durante aproximadamente nueve meses. Entonces, es estar haciendo pruebas de imagen, de esto va conmigo, esto es lo que me gusta, esto no. Entonces, yo creo que implica más tiempo del que la gente puede percibir. Como modelo, pues, llevas, tú eres muy joven, pero llevas muchos años en el tema del modelaje. Empezaste muy chiquita, exactamente, y has estado acostumbrada a hacer la imagen de otras marcas, de otros productos. Ahora, este año ya, tú nos presentas tu propia línea, los propios productos con tu marca y con tu nombre. ¿Qué diferencia, digamos, este trabajo, además de esta diferencia que es obvia, pero ya en el nivel de pronto de compromiso, en el nivel de involucrarte directamente con todas las etapas del producto, ¿cómo ha sido esto ya de entrar con tu propia línea? Bueno, mi nombre está involucrado no solo en la imagen de la campaña, sino como un elemento validador del producto. Entonces, es a través de un laboratorio con una trayectoria grandísima en el país, con una experiencia de más de 80 años, entonces nos sentamos, miramos qué producto podríamos ofrecerle a las personas, que pueda gustarles, que pueda ser una validadora para el producto, y bueno, decidimos que el bronceador, el bloqueador, podría ser algo muy interesante para... Es que ese color de piel es como una rabia. Yo no quería decir, ¿no? No se imagina, mona, de ojos claros y con tono dorado, pues... Yo tengo el bronceado de Nicole Kidman y no soy tan mona. Sí, exacto. Entonces, vienes ahora, ¿cuántos meses estuviste trabajando ya en este proyecto, ya de tener tu línea de bronceador, de hidratantes, línea para después del sol? Estuve más o menos nueve meses de reunión en reunión, tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, trabajando fines de semana para lograr esto que queremos ahora, las imágenes, las fotos, la campaña, el lanzamiento, el producto, que además soy una enamorada total del producto porque lo probé y puedo decir a ciencia cierta que es espectacular para recibir el color, para protegernos y para no ver el sol como un enemigo, que realmente eso era lo que hemos estado haciendo a través de esta nueva cultura de cuidarnos siempre y estar saludables y ver el sol como un compañero de vida y que definitivamente gracias a él es que estamos vivos y tenemos tantas cosas en el universo. Ana, pero ven, esta fase ya de sacar un producto requiere de muchísimos procesos, empezando por los registros sin BIMA, por todos los registros que hay que sacar como empresa, cómo ha sido, cómo lo has enfrentado tú como modelo, de pronto si te han tomado en cuenta, si te escuchan, ahora a la hora de sacar el producto como tal, cómo te fiaste de que la calidad si fuera la que tú esperabas para ponerle tu nombre obviamente encima. como les dije soy una validadora del producto, entonces que hice, me asocié con un laboratorio que tuviera bastante experiencia, que tiene toda la experiencia del mundo, que tiene todo el conocimiento y que sabe de esos temas que yo no sé, el registro en BIMA, los ingredientes que tienen, bueno yo he ido aprendiendo una cantidad de cosas que cuando quieran les cuento porque son interesantes, pero definitivamente es muy importante uno encontrar a alguien que tenga la experiencia que uno no tiene en muchos campos. Pero tú antes de, antes de tener los productos tuyos, te bronceabas con un producto que porque uno tiene sus secreticos y uno dice no es que si yo quiero estar más dorado le echo tal cosa o le pongo tal otra o te aplicas alguna crema, yo por ejemplo a mis cremas le echo cositas mías, 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 tú también hacías eso. Yo la verdad me bronceaba con bloqueador, por ejemplo con un bloqueador de baja intensidad, sí, de baja protección, pero lo que ya hice ahorita con todos estos bronceadores fue aprender que uno se puede broncear cuidándose la piel, hidratándosela y uno puede estar bonito sin sacrificar la salud, que es la idea, sí, que es lo más importante. Pues una felicitación este va a ir muy bien con este mensaje. Nos traemos regalo para los televidentes. Sí, sí. Listo, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Alcalde que esté vestido de baño así, no mentiras. Se lo ganó casi así. Pero venga, unámoslo con la invitación que tiene Teleantioquia para ir a San Andrés para los televidentes. ¿Listo? ¿Sí o no? Es que aquí en el canal ya saben que cada día está apareciendo una palabra diferente y que con esas palabras tienen que formar una frase que los va a llevar a ustedes con tres acompañantes con todo pago a San Andrés. Para la primera persona que me diga cuál es la palabra de hoy y la ponga en el Facebook, condición que no haya ganado. Pero no lo hemos dicho. No, es que ya va a aparecer. Yo no lo voy a decir porque ya apareció, ha aparecido durante toda la programación de hoy. Con. Tiene que estar súper pendientes. Con. Cuidado. Bueno, entonces tienen que estar bien pilosos, condición que no haya ganado en el último mes, por lo menos. ¿Qué dices? ¿Con qué? No te puedo decir, no te puedo decir, Holguita. Condición. ¿Pero les parece para la que se vaya a San Andrés? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Apenas y es. Apenas y es. Se va para San Andrés con todos los productos de la sociedad, revisa, a recibir el sol saludablemente, pues muchísimas gracias y toda la buena energía porque esta empresa te va a ir supremamente bien. Hermosa. Gracias a ustedes por invitarme. No quiero conocer. Qué tan bonita, definitivamente, la piel, los ojos, absolutamente. No, ya, es única. Perfecta. Gracias.